El que habita bajo el Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y bajo tus alas estará seguro. Escudo y draga es su verdad, no temerás al terror nocturno, ni se ata que envuelve el día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que al miedo del día destruya. Caerán mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará jamás. Ciertamente con tus ojos verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor que es la esperanza al Altísimo por habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu murada, pues tus ángeles mandarán cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre leonas pía pisarás, hallarás al cachorro y al dragón, invocarás a Dios y Dios estará contigo y te mostrará el camino a la salvación. Caerán mil y diez mil a tu diestra, mas a ti jamás llegará. Amén y así sea. Amén.